Amasa Félix, vamos a acordarlo de tu hija Manuela. ¡Olé! Amasa Félix Si al vivir como yo vivo Le llaman vivir y la gente Si al vivir como yo vivo Sufriendo continuamente Sin poder estar contigo Me prefiero La muerte Si al vivir como yo vivo Pa' que vayas tú Aprendiendo Te quiero Tengo un chío Ya ve Quizá En aquel Perdiéndolo 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 La muerte La muerte